Dentro del marco de este último mes hacia la interna de 30 de junio, en el Frente Amplio salieron a la cancha de distintos exjerarcas que ocuparon cargo de responsabilidad cuando la izquierda estuvo en el poder y que han explicitado su respaldo a una u otra precandidatura. Así por ejemplo, los cinco ministros de salud de los gobiernos del Frente Amplio marcaron su respaldo unánime a Carolina Cossi. Mientras que unos días antes, cuatro ex ministros habían hecho lo mismo con la precandidatura de Orsi en un homenaje a Tabario Vázquez y los 30 años del Encuentro Progresista. Allí estuvo el ex secretario de Transporte y Obras Públicas, Víctor Toto Rossi, quien apoya la candidatura del ex intendente de Calenones a través de la lista 95 del sector de Mario Vergara. Así que, bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con uno de los referentes de esos 15 años de gobierno del Frente Amplio, un histórico de esta fuerza política, el propio Víctor Rossi. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto, un gusto. Bienvenido. Rossi, no podemos no preguntarle sobre este episodio que estuvimos comentando largamente en todo el arranque. No sé cuán informado está sobre el tema, si tenemos que hacerle un resumen, o ya tiene una opinión formada sobre esa captura de pantalla que se publica en el libro de Lucas Silva, en donde la calle le dice perfecto a Alejandro Estesiano cuando éste le comparte un reporte sobre una investigación a un comercio en donde él creía que Marcelo Abdal había comprado droga. Deben estar numeradas todas las capturas de pantalla porque todos los días aparecen cosas nuevas. Y la gran preocupación es cómo es que se saben, cómo se conocen, cómo se filtran, a pesar de que realmente lo que sorprende es el contenido de esas capturas que nos muestran un Uruguay que para nosotros no existía. Pero bueno, ustedes sabrán, yo no tengo demasiadas noticias salvo las de la mañana. Bueno, son esas. Bueno, entonces ahora despejada de esa variable. Era la pregunta del día, sapo, bien hecha. Vamos a meternos ahora en el apóstol. En la interna, hablé un poco de la interna, ¿no? Es verdad lo que decía el sapo, ¿no? Ministros que han ido para un lado y para el otro. ¿Vos por qué tomaste esta decisión? Bueno, los ministros, cuando son ministros tienen determinada responsabilidad, pero cuando dejan de ser ministros, bueno, son ciudadanos. Es un capital político acumulado, ¿no? A la gente le interesa saber, che, a ver, a Orsi cuántos ministros de Tabaré Vázquez lo van a acompañar, a José cuántos. Y de repente algunos es un capital que influye positivamente y de repente algunos es un capital con signo negativo. ¿A eso más que arrestan? Eso, y bueno, eso es en todos los órdenes de la vida. Y así, y no puede ser la excepción. Uno no puede pensar que solamente por haber tenido el honor de cumplir con una responsabilidad, de ocupar un cargo, no hubo una prueba que califique la gestión cuando, después que se cumplió. Y si hubo alguna prueba fue la elección del año 2019 y de alguna manera el esfuerzo fue calificado negativamente porque en realidad ganó la contraparte. Ya que va hacia ahí, ¿usted con qué sensación se quedó de lo que fue ese último gobierno del Frente Amplio antes de perder la elección en 2019? El Frente Amplio atravesó su proceso de autocrítica, pero usted como un actor que estaba dentro del gobierno, en la cocina, ese gobierno además siendo uno de los ministros cercanos al presidente de la República. ¿Con qué sensación se queda de cómo queda o cómo va a pasar la historia ese último gobierno del Frente Amplio hasta ahora? Fue un buen gobierno en situaciones muy difíciles que manejaba el país. El país había entrado en un proceso de enlentecimiento del crecimiento y había una preocupación de cómo encontrar caminos para poder salir del frente a ese enlentecimiento y defender los peligros que ese enlentecimiento traía aparejado. Por ejemplo, el tema de la desocupación, la falta de entusiasmo de parte de los sectores sociales, porque las dificultades siempre se reflejan en la vida de la gente. En ese periodo, que fue un esfuerzo importante, tuvimos carencias, y coincido en los aspectos de la autocrítica, en la comunicación con los ciudadanos. Y con los ciudadanos en general, no con los ciudadanos que estaban vinculados a la gestión del gobierno, independientemente de que fueran frenteamplistas, partidarios, opositores. No, no. Se faltó un esfuerzo de comunicación que es imprescindible mantener, sostener siempre. A veces es un poco una salida fácil decir, me faltó comunicar las cosas buenas que hice. Pero la falta de comunicación a veces encierra otra cosa que es. Hay algunos que lo que apuntan es, faltó dirigente del Frente Amplio yendo, por ejemplo, al interior a dar la cara por la gestión y explicar, pero no solo explicar, sino que también te pregunten, te digan las cosas que no les gustó. Pero, ¿pensás que fue eso o fue un, faltó comunicar las cosas que hicimos bien? Yo coincido, coincido en que faltó comunicación con la gente. Y en primer lugar de los dirigentes que teníamos responsabilidades. Hay un elemento, además, que tuvo una enorme influencia, que es la salud de Tabaré Vázquez. Sobre todo en el último año, año y medio, prácticamente hubo esfuerzos. Yo tengo presente un conjunto de instancias donde los ministros salían a distintos lugares del país, pero no era lo mismo. ¿Quién quedó al mando ahí, Roti? Porque claramente Vázquez se resintió de salud. ¿O alguien que tomó ese rol de alguna forma? Porque tenían los acendicos, obviamente, que había quedado absolutamente conmigo. ¿Después de Topolansky? ¿Después de Topolansky? No era... No digo que haya habido un sustituto, pero ¿alguien se puso al hombro esa canción? No hay... No había posibilidad de sustituir a Vázquez. Pues cumplíamos, creo que varios, a veces en un lugar uno, en otro lugar otro, en un departamento uno, en otro lugar otro, pero sustituir a Vázquez nos quedaba demasiado grande. Y además era muy difícil porque Vázquez en ese periodo estaba ahí, y estaba presente y estaba en las decisiones, pero obviamente estaba también conviviendo y realizando un conjunto de exámenes que muchas veces se veían en él los efectos, más allá del esfuerzo que hacía por mantenerse al pie del cañón y garantizar el funcionamiento institucional y además el objetivo de llegar a la entrega del mando, ¿no? Rosy, habla con mucha pasión sobre Vázquez porque usted, desde la primera hora, si no me equivoco, en la tendencia de Montevideo, la primera tendencia ya fue director de transporte. Empecé por transporte y seguí. Y seguí. Rosy acompañó a Tabaré Vázquez políticamente y más allá de la política durante Tecas. Usted sabe que lo conocí en ese año. En ese año, a partir del 90. En el año 89 fue que lo conocí, yo no tenía trato con él. Pero en definitiva cuando Vázquez estuvo en cargos ejecutivos, ya sea en la intendencia o en sus dos presidencias, Rosy siempre estuvo en su gabinete, en su gabinete departamental y en el gabinete. Me entregó confianza. De extrema confianza, Vázquez. Me entregó confianza y me transfirió responsabilidades y creo que... ¿A dónde voy con esto, no? La propia Carolina Cose, pero bueno, ha quedado bastante patentado que Cose sigue una línea vasquista, ¿no? Y el propio Vázquez, yo no sé si en algún momento, de forma explícita o implícita, habló de una continuidad, ¿no? De la forma de gestionar, de la forma de sentir al frente amplio, de la forma de moverse arriba de un escenario, de la forma de hacer política. Sin embargo, Rosy apoya a Orsi. ¿Usted no cree que Cose tiene características muy similares a la forma de conducción política de Vázquez? Los comentarios, la impresión que recoge la ciudadanía, bueno, veremos, se comenta lo que usted dice, veremos. Carolina es una persona brillante, inteligente, rápida, guapa. Es una persona que, por cierto, está en condiciones de asumir cualquier responsabilidad y sacarla adelante. Está aprobada en eso. Y yo trabajé con ella, no solo durante mucho tiempo, sino que muy estrechamente. Porque hasta nos tocaba compartir en las reuniones el protocolo, hacía que coincidiéramos, lo que nos permitía comentar muchos hechos y tener muchas anécdotas a lo largo del tiempo. Yo la aprecio mucho y la valoro mucho. Pero no es Vázquez, es otra cosa. Ella tiene sus propios méritos, pero no es Vázquez. Cose no Vázquez, ¿por qué? Si tuvieras que decir, en esto se diferencia fuerte de Vázquez, por esto Cose no Vázquez. Y porque cuando Lavaré se relacionaba, no es, por lo menos ahora todavía, no es, tal vez en el futuro, pero un elemento de Vázquez era que se relacionaba con los vecinos, con los ciudadanos de una forma muy sencilla. Vázquez, escuchaba y su respuesta siempre una respuesta comprometida que captaba la confianza del ciudadano. Muchas veces yo hasta especulaba, y creo no haber sido el único, de que la experiencia en el relacionamiento con los enfermos y con las familias de los enfermos terminales que tenía un estilo de comunicación, algo que también tiene que ver con su propio temperamento, que rápidamente se generaba un fuerte vínculo de ida y vuelta entre Vázquez y la persona. Y eso lo ve en Cose. O sea, usted dice que Vázquez era cercano y empático, y Cose podría ser más distante y menos empática. No, yo no sé, no puedo entrar en esas calificaciones, no corresponde. Bueno, acá es una descripción de Vázquez muy empática, ¿no? Y dice que es lo que no tiene Cose. Bueno, y todavía no lo ha construido, porque tal vez tenga un temperamento que por ahora no tiene exactamente la misma respuesta de parte de la población. Porque todos querrían tener esa ida y vuelta que solo algunos son capaces de generar. Y entonces, no es un problema de querer. Yo también podría querer, pero no. Hay una autoridad, un tono, una forma de expresarse y de recibir el mensaje del otro que construye rápidamente eso. A los pocos meses que estaba en la Intendencia, todos fuimos testigos del prestigio y de la confianza que depositaban todos los ciudadanos en todos los eventos. Se hacían aquellos acuerdos públicos que se empezaron en la propia Intendencia Municipal. Y yo les confieso que yo aprendí a relacionarme con los vecinos justamente a partir de la tónica de los mensajes que asumía Vázquez. Porque los vecinos, ustedes vayan a cualquier reunión de vecinos y van a ver que aparecen las más diversas opiniones. Y cómo pararse y no entrar y no dejarse llevar a la discusión, a la confrontación, al cambio de idea. Cómo captar y recibir el mensaje de la preocupación de ese vecino y manejarlo para que estuviera dispuesto a recorrer un camino con él, con la autoridad que era él, o con nosotros los directores. Créanme que lo aprendí ahí. Ahora se viene la pregunta doble de si eso lo ves en Orsi. Pero antes, ¿no te parece que en el último tiempo de Tabaré Vázquez perdió un poco eso? Y te lo pregunto por algún ejemplo concreto. Tenés el ejemplo aquel del colono y el relacionamiento con este colono. Tenés el ejemplo de nos vemos en las urnas. ¿No hubo en la última etapa un Vázquez más confrontador que cuando tenía enfrente a alguien que le estaba haciendo una oposición muy fuerte o le decía cosas medio complicadas que le saltaba un poco la térmica? ¿No pasó eso en la última etapa? Yo te dije que el último año, año y medio, las cosas... Durante todo el periodo del 15 en adelante, el país que venía con un ritmo de crecimiento expresaba dificultades. Y había una necesidad de apurar la recuperación. Trabajamos para eso. Lo conversamos con el presidente. Intentamos tomar iniciativas para lograr esa reacción lo más rápidamente posible. Se hicieron esfuerzos. Y muchos de esos esfuerzos vimos cómo se fueron concretando incluso ya después que había cambiado el gobierno. Está hablando de parte, por ejemplo, de los temas que le tocaban a su propia cartera como planes de infraestructura, PPP. Por favor, el ferrocarril central fue un esfuerzo que hicimos que no fue sencillo y que yo estoy muy orgulloso de él y muy orgulloso de los resultados. Pero lo hubiéramos querido más cerca. Las siete participación... Público-privada. Público-privada, que son planes que actuaban sobre siete regiones del país, hubiéramos querido incluirlos en los cinco años y fue muy problemático encontrar los financiamientos, el mecanismo, los espacios y la verdad es que no terminamos ninguno. Sí, pusimos en marcha algo. Este gobierno cambió las PPP por los cremafes. Sí, pero hizo todas las PPP. Por eso, efectivamente, en el rubro vialidad, efectivamente, este gobierno dio pasos importantes. Pero tuvo esa base que ya venía con el financiamiento y con la marcha. O sea, obviamente, se incorporaron las cremafes que tienen menos duración porque la participación público-privada va a tener 20 años de mantenimiento, 20, 22, 18. Los cremafes van a tener 10 años promedio de relacionamiento. Y además va a tener también un monto que es la mitad de las inversiones que fueron. Exacto, en serio para cualquier inversión. Rosy, tenemos que hacer una tanda cortita y seguimos hablando sobre... Yo no sé qué tiempo tiene. No, 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 no. Vamos bien. Estamos hablando con el exministro de Transporte de las Públicas, Víctor Rosy, Toto Rosy, le voy a decir, pero un Víctor Rosy que está apoyando en estas internas a Yaman Duolz. Y ya viene. Seguimos conversando con el exministro de Transporte, Víctor Rosy, en la primera parte de la entrevista llegamos a hablar un poco de sus consideraciones sobre Carolina Cose. Nosotros decíamos al inicio usted está apoyando la lista 95 de Mario Vergara que respalda a su vez la precandidatura de Yamandú Orsi. ¿La alianza con Vergara era anterior o posterior a la bajada de la precandidatura de Vergara y el apoyo a Orsi? Yo no he hecho alianza con Vergara y a esta altura casi con nadie pero yo tengo el mejor concepto de Carolina Cose y un gran cariño por ella pero estamos en instancia donde si la opinión que podemos tener puede influir yo casi siento la obligación de dar mi valoración y yo tengo tengo el deseo casi siento el compromiso de morirme con un gobierno frente amplista porque siento que que hay una responsabilidad también nuestra de que no se haya podido sostener el gobierno del frente amplio y para que el frente gane para que el frente pueda llegar en una en alguna proporción a recoger la confianza imprescindible de los ciudadanos no solo de los frente amplista de los ciudadanos en general que son los que van a decidir bueno yo veo que por trayectoria por estilo por temperamento por forma de relacionamiento con la gente Orsi hoy por hoy me parece que es una propuesta más adecuada usted digamos está con con la tesis de Orsi tiene más chance de ganar el partido nacional en un balotage yo creo que Orsi tiene la posibilidad y tiene mejores posibilidades de lograr el apoyo la confianza el respaldo de la ciudadanía suficiente para poder asumir el gobierno y además tiene características personales y de temperamento que también puede ofrecerle una alternativa a ese relacionamiento político pequeño y nervioso que se está dando en estos últimos tiempos y que no sirven para resolver los problemas grandes que tiene el país los más importantes que tiene que resolver entonces por eso yo tengo esa decisión pero además yo era no era partidario de que hubiera muchas candidaturas en el Frente Amplio y yo creo que Vergara es una de las personas con mayor formación y con mayor experiencia de gobierno y de funcionamiento del Estado pero que bueno no tenía todavía las condiciones para poder plantearse la aspiración de ser candidato a la presidencia y cuando Vergara tomó la decisión yo traté de entender hablé con él y la verdad es que me pareció que merecía apoyarlo en esta instancia en su decisión y en su decisión de renunciar a la candidatura y de apoyar a Orsi porque porque más allá de valoraciones y especulaciones en una época donde todo el mundo quiere tener su lista y su candidatura y sus votos bueno lo de Vergara había sido una decisión generosa generosa para el Frente Amplio generosa por el esfuerzo para reconquistar el gobierno y como yo estaba convencido de que Vergara es una pieza importante para armar cualquier equipo de gobierno futuro y tiene además margen de años para aportar mucho me pareció que que hacía bien yo si empujaba en esa dirección Vergara es el gobierno de Frente Amplio es el ministro de economía no creo no creo ni tiene tiene es uno de los que tiene mejor formación también en economía y además manejo el Banco Central y algunos elementos importantes que manejo muy bien cuando le cuando le tocó ocupar el ministerio de economía pero pero hay otros aspectos del funcionamiento del país que que yo pienso que es importante la 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 opinión y el aporte Vergara y la verdad que yo no voy a hacer propuestas porque no soy yo el que tengo que armar los equipos dijo no creo es porque tiene una idea en la cabeza pero no va a ser quien decida usted dice y no me corresponde no creo porque tiene otro nombre no creo que sea Vergara quien tiene otro no usted le pregunto si tiene otro nombre no 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 tiene otro rol para Vergara eso me quedó claro pero si tiene otro nombre para la economía Vergara canciller pero yo no soy el candidato a nada lo verías como buen canciller a Vergara por ejemplo ahí tirando y ahí hay una serie de materias que pueden ser perfectamente pero pero no es solo eso yo también le armaría el equipo pero se lo armo se lo armo después de la elección después de la elección de octubre al otro día el otro día venimos y jugamos pero no no corresponde una última antes de cerrar hablando de la experiencia vos hablabas un poco de la autocrítica del segundo gobierno de Tabaré Vázquez en una respuesta muy corta si yo te dijera hablale a los que van a hacer a los frenteamistas que van a hacer campaña ahora para volver al gobierno que le diría vos no hagan esto si tuviera que poner un ejemplo de decir alguna cosa que se hizo en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez o en esa campaña y dijeras esto no lo hagan ya hablaste de que hay que comunicar mejor despejamos eso que consejo le daría de che por acá no es no hagan esto lo que no tengo ninguna duda que es imprescindible ir a hablar con la gente pero escuchar a la gente no basta con recorrer el país y hacer cientos de actos y actitos si no creas los instrumentos para que haya unida y vuelta para que el vecino pueda decirte pero también pueda recibir en un segundo nos nos miramos y de alguna manera se genera una una sensación positiva o negativa de ida y vuelta y esa 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 sensación esa esa síntesis es imprescindible que se genere y eso se hace caminando por la calle haciendo un abrazo tomando mate en un en una reunión jugando al truco caminando con la gente preguntándole con con el nietito es decir hay que acortar la distancia con los ciudadanos porque los ciudadanos no basta con a veces los medios de comunicación el desarrollo de la tecnología da instrumentos para que todo el mundo te conozca o te tenga visto pero no necesariamente facilita esa relación del mano a mano de la confianza que es otra cosa que es otra cosa el boca a boca Víctor Rossi muchas gracias por estos minutos en fácil de guiarse bueno gracias a ustedes al contrario muchas gracias fácil de guiarse a 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 Gracias.